Muy buenos días a todos mis lectores, a toda mi gente y a todos los que están mirando En este videito les voy a hacer los plomos para la red Germe Esa red que ya vieron hace dos días Ahora vamos a hacer el plomo Vamos a dejar el plomo fundir, volviendo a sacar el molde para este cabito Esta es la linea donde va a salir el plomo fundido Y para eso vamos a usar este moldero Este es el molde Este es el peguete más Este lo voy a usar en una simple cañita que la encontramos en cualquier parte Le he cortado la mintana bajo un cuchillo Le he sacado la medida Listo, le doy la curvita Y eso, eso vamos a usar Un alicate Para agarrar Y el alicate Y una simple lata de sardina Que ya está quemada Y lo agarramos acá Este traba casi Y lo sacamos así Y lo sacamos así Mira acá Lo sacamos así Al Al ponde Y bueno Vamos a Vamos a Esto lo vamos a usar Un poquito en la arena Vamos a echar acá la arena Esta es arena Cuando te va a verse Está aquí La arena Listo La cadera La cadera Esta es la cadera Aquí 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 Acá le llega El primero que vamos a pulsar La cadera Vamos a salir Si se lo Este permite Vale Este Este El Su aca vamos a hacer el cuadro vamos a volver cocinero pero el cocinero va a hacer un menú que nunca antes han visto se lo desplomo listo ya esta ahi este consiste este va a entrar aqui este entra aqui si esa es la medida una palanqueadita una cebollita y sale asi y en ese boquito en ese boquito vamos a hacer va a ser el plomo ahorita les voy a mostrar bueno como ven estamos usando este plomo este es un plomo mas dulce este plomo se dobla mas dulce son cañerias aca tambien este plomo que se llama es blandito se dobla y este de aca son duros miren este son duros este plomo de aca se va a partir se va a partir en dos además el molde que va a ser el plomo la promada por eso lo tengo que mezclar este de aca con este plomo blandito es dulce aqui aqui ya he metido un poco ya he metido un poco le falta un poco de sal un poco de sal un poco de sal y un poco de pimienta para que salga rica la plomada vamos a meterle con dulce un poco de sal blandito son duros son duros tambien son plomos tambien son plomos entonces tengo que mezclarlo y ahi también lo tengo que mezclar si no para trabajar si no no puedo trabajar con un plomo con dos plomos tengo que trabajar no tengo que meterle el dulce esto metemos aqui ahi estamos entiendo ahi esta ahi esta ahi esta ahi estamos haciendo bájate mas amas aqui esta pelando mas mas va muy cerca porque se se derrumba mas bueno vamos vaciando se va haciendo un poco mas cerca por aca listo ahora vamos a proteger la vación vamos a sacar la sopa vamos a servir ahi listo listo que tal nos salio el menú vamos a ver ahi casi algo de 40 por lo menos vamos a ver el menú y nos queda si este es el plomito que nos queda este es el plomito que nos queda esta esta linea entra aqui ese entra ahi ahi lo hacemos morder este es el plomito que nos queda este es el plomito que nos queda este es el plomito que nos queda hasta adelante lo vamos a emplomar vamos a distribuir los plomos en partes iguales en el tramo de todo lo cual en un metro que tiene la red vamos a meter el plomo asi queda el plomito este es el plomito que nos queda esta muestra vamos a sacar a ver que tal nos fue de los demás creo que esta bien estan viendo ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta mira ahi de esta manera y ya te pegas el lado plomo para ahi listo ya esta listo agarramos no te vas al agua no te vas al agua no te vas al agua el otro césped esta agarramos uno dos para pasar este es el plomo ese es el plomo como que otro este es el monte yo hago el molde según la linea si hay un cabo mas grueso para otras redes mas para redes de consumo de botes entonces lo hago con un cabo mas grueso que viene a ser casi de media por lo menos o de un cuarto que es un poquito mas grueso entonces ya hago el molde mas grande mas ancho y también un poquito mas grueso si no, no da yo le hago el molde según la linea le ponen un nylon abajo mas delgadito linea gruesa número 250 o 300 es mas delgadito entonces yo le hago mas delgado este es el mismo porte pero esto ya no es tan grueso sino un poquito mas planito por lo que si lo hago este tamaño le meto el cable delgadito el numero 250 ya lo va a abrazar se pasa ya no asi se va a abrazar entonces no es feo que era justo porque quede asi exacto se unen a la linea que voy a hacer emplomar listo listo y asi voy a hacer el pato listo listo seguimos estamos haciendo ahora el arroz ya hemos hecho el segundo ahora el arrocito listo el arroz ahi miren hasta que me muero 50 es fácil este mas de un poco chiquito pero no hay problema 6 kilos dependiendo del largo de la malla acá ya tengo por una malla, por lo menos tengo por una malla, por una red pero voy a hacer un poco más con otras redes Ya rendimos lo suficiente para la red y además aún más fácil para dos redes vamos a secar la última va a ser los plomos ahí secamos vamos a secar y así es fácil de hacer los plomos nada más un poco de arena un pedazo de talla se corta se mide el cabo que más o menos que abrace y este es el molde y este es el molde listo ahí se muerde si quieres lo haces más grande o más gordo depende de otra calle que te hagan más gordo es diferente modelo de plomo para toda red es casi como les digo hay unos que usan otro cabo más grueso en la línea entonces es lo que he usado mira es lo que usamos un pericato una lata de conserva y el molde es una simple cañita y no sale sin plomo son los moldes para la línea bueno eso es todo amigos espero que les haya gustado este video de como fundir plomo o moldear para una red tras la línea también se moldea de patarraya de bolita en todo yo lo hago cualquier molde lo hago yo tengo otro molde de metal yo lo hago en la arena lo hago en el metal que yo también lo he fabricado y es todo y el otro día haré un video como fundir plomo para la raya que es diferente no es igual es otro otra vez es casi igual pero es otro molde diferente o más pequeño es un poco más trabajoso pero se hace todo se hace bueno amigos gracias a todos que les haya gustado y gracias a todos mis escritores que me están viendo y a los que me están viendo gracias a todos y aunque no se han suscrito por favor suscríense y activen siempre la campanita bueno amigos hasta el próximo video gracias